Vía telefónica, el de Afonso Guajardo, el secretario de Economía, quien le aprecio que nos tome la llamada. Secretario, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarte, Jorge. Gracias, secretario. Solamente para preguntarle, ¿cómo está la relación hoy entre México y Estados Unidos? Sin duda, como todo, en estos momentos de avance, pues tiene claroscuros. O sea, primero, un elemento que totalmente nos cambia el panorama de llegada fue el anuncio este de las dos medidas ejecutivas. Sin embargo, continuamos el día con temas específicos que presentan avances de visión donde podemos encontrar puntos comunes. Sin embargo, claramente desde el inicio del día de ayer, que fue muy largo, iniciamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, empezamos a ver una serie de cosas claras, concretas, donde podemos tomar terrenos comunes para avanzar. Sin duda, les expresamos el extrañamiento por lo que coincidiera el anuncio de las medidas con nuestra visita. ¿Qué fue lo que se sentaron a negociar en esta visita, tanto usted como el secretario Videgaray? Básicamente, se ordenó un día de agenda completa. No te puedo decir que haya propiamente negociaciones, te doy un ejemplo de por qué no puede ser esto. En el tema comercial hay un mecanismo legal en el Congreso norteamericano que ellos no pueden iniciar ninguna negociación sin notificar al Congreso. Y mi contraparte todavía no ha sido designado en este sentido como por el Senado norteamericano, por el Congreso norteamericano, y por lo tanto no se pueden iniciar formalmente negociaciones. Sin embargo, lo que sí avanzamos es compartir una visión de hacia dónde queremos llevar las cosas en los terrenos donde nos conviene. Correcto. ¿Está en riesgo el Tratado de Libre Comercio? ¿Se diría que en esta reunión que tuve con quien hoy es el consejero en materia comercial del presidente de los Estados Unidos, el señor Peter Navarro, el doctor Navarro, encontramos que puede haber un camino de coincidencias para mejorar la situación conjunta México-Estados Unidos. Secretario, ¿está en riesgo la visita del presidente Peña a Washington? ¿Se diría que más que en riesgo está siendo evaluada en función de todo lo que ocurra el día de hoy? Claramente el presidente tiene que tomar una decisión. Hay firme determinación del presidente, o sea, México no va a pagar por el muro, y en ese sentido creo que si no encontramos solución a eso, no habrá visita. Esto tiene que ver con el mensaje de hace unos minutos que lanza el señor Donald Trump en su cuenta de Twitter, en donde dice, si el presidente de México no hace el muro, mejor que ni venga a Washington. Sí, lo acabo de ver concretamente, Jorge. Creo que ese tuit manda un mensaje clarísimo en términos del tema que en este momento se atraviesa, que es México, no pagará por el muro, y pues parecería que si ese tuit no se mejora, el secretario de Llegaray tendrá una reunión con el general Kelly, el de Homeland Security. Si en esa reunión queda claro que no hay condiciones para la visita, pues eventualmente será la decisión que tome el presidente. Sin ser alarmista, si el presidente no va a Estados Unidos, ¿estamos frente a una guerra con Estados Unidos, para decirlo claramente? No, no, yo creo que eso es muy exagerado. Recordemos que el señor Trump tiene un antecedente empresarial, con muchas de sus posiciones son elementos para tratar de mejorar su fortaleza en el tema de negociaciones. Claro de que tiene que entrar en la realidad de que hay cosas que son simplemente inaceptables, por la dignidad y la soberanía mexicana, y por lo tanto, pues habrá que encontrar soluciones, o sea, bajo el principio de que ellos pueden tener soberanamente una decisión de construir un muro, pero claramente ese muro será pagado por mecanismos que no tengan que ver con recursos de México. ¿A quién beneficia el muro, secretario? El muro, sin duda, es un elemento que no está dentro de lo que hoy el mundo necesita. Necesitamos puentes, necesitamos esquemas. Yo creo que es una conceptualización incorrecta, yo creo que mejorando la facilitación legal en la frontera, construyendo puentes, creando condiciones, se puede ir mucho más lejos que simplemente construyendo barreras. El mundo ha demostrado que las barreras no impiden ni siquiera los lujos migratorios, que ayer reconoció que son fundamentalmente centroamericanos, pero cuando la gente tiene necesidad de salir de sus países, ya sea por agua o por cualquier otra vía, va a llegar a su destino, claro, con más riesgos y con más peligros. Los muros solo son obstáculos temporales que no son soluciones definitivas. Correcto, secretario. Usted es un hombre de finanzas, un hombre de negocios, un hombre que se ha sentado en muchas mesas antes de ser secretario. ¿Cómo se maneja un negociador hostil, tan hostil como Donald Trump? Es el tema que se refería básicamente ayer por parte de nuestras conversaciones que tuvimos. La hostilidad obviamente es claramente asociada con su proyecto y su compromiso de campaña. La relación que nosotros tenemos con nuestros contrapartes no refleja esa hostilidad, lo que refleja es una intención de llegar a puntos comunes para tener espacios de ganar-ganar en nuestras negociaciones. Pero también te puedo confirmar de que eso obviamente tiene un límite cuando una posición superior a ellos refleja ese tipo de comunicación como la que estamos viendo. Eso tiene que ser evaluado, analizado y sopesado en función del interés y de los beneficios para México. ¿Qué tanto nos seguirá afectando el tipo de cambio, secretario? Eso claramente lo estaremos viendo en el transcurso del día. Yo creo que ya los agentes han repercutido bastante en la incertidumbre que existe justamente en la visión de futuro, sobre todo en la relación económica y la inversión. Esta es de gran interés también para los Estados Unidos. Entonces yo tengo expectativas de la que la sensatez prevalecerá y encontraremos caminos para sacarla adelante. Secretario, le aprecio mucho que nos tome la llamada y que nos tenga al tanto de lo que están negociando en estos momentos cruciales para la relación entre México y Estados Unidos. Perfecto, gracias y gracias por la oportunidad. Gracias y buenos días. Es el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.